Ahora recibe tu Beca Universal Benito Juárez desde tu celular o cualquier dispositivo con Internet. Etapa 2. Pasos para recibir tu beca. Entra a BienestarAzteca.com.mx. Ingresa tu usuario y contraseña. Te avisaremos cuando tengas una beca pendiente por cobrar. Solo da clic en Ir a recibir. Ingresa tu contraseña para recibir tu beca. La contraseña es la misma con la que ingresaste. ¡Listo! Ya recibiste el dinero de tu Beca Universal Benito Juárez en tu cuenta Bienestar. Pasos para retirar efectivo. Acude a una sucursal o un establecimiento. Selecciona Retirar efectivo. Elige dónde quieres retirar tu dinero, en sucursal o en algún establecimiento. Ingresa la cantidad a retirar. Ingresa tu contraseña. La contraseña es la misma con la que ingresaste. Presenta tu código de barras o QR en caja. Recuerda que también necesitarás tu NIP. ¿Necesitas ayuda? Llámanos al teléfono 5576-006440 o escríbenos al correo programasociales-arroba-bancoazteca.com Como puedes ver el número 5576-0064-006440 o seleccionado 1 cdc-cdc-cdc-cdc. Lamento 2576-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0064-0044-0064-000. Gracias por ver el video.